Vuelvo al mar que vi en un volantil, cierta vez en el cielo de miles, en un brandos años de papel, Vuelvo a ver un sol, rojizo el fulgor, sombreando duros me quedaré aquí, soplando nubes que aunque eras sin fin me quedaré aquí, trazando a ella en un surco y tú estás aquí. Vuelvo al mar Vuelvo al mar Vuelvo a saludar Mi desierto en flor Con ciencia de aquellos que ya no están y que en el viento sus voces van Me quedaré aquí, cantándole a las horas de tarde Me quedaré aquí, mirando olas en muertas de luz Me quedaré aquí, trazando a ella en un surco y tú estarás aquí. Estarás aquí. Me quedaré aquí, me quedaré aquí, me quedaré aquí. Me quedaré aquí, me quedaré aquí. Me quedaré aquí, me quedaré aquí. Gracias por ver el video